Música Querida iglesia, desde mucho tiempo hemos escuchado y hemos dicho que de la misma manera en que la iglesia cristiana comenzó su misión, así mismo la terminará, desde los hogares, desde nuestras casas. Hoy día todos hemos sido testigos de la contingencia del coronavirus y como éste ha relegado la adoración y la testificación a las cuatro paredes de nuestro hogar. No obstante, dependerá de nosotros que esta gran amenaza mundial a la salud y al normal desenvolvimiento de la vida cotidiana deje de ser una amenaza y se transforme en una gran oportunidad para que a través de un formato más cercano, familiar, sencillo y acogedor no sólo podamos adorar a nuestro Dios, sino también testificar de Él y así permitir que desde el calor de nuestro hogar podamos contagiar al mundo, no con plaga ni con enfermedad, sino con la bendita esperanza de quien está viniendo en las nubes de los cielos para llevarnos a las mansiones celestiales. Con absoluta certeza quiero agregar además que esta Semana Santa será diferente a todas las anteriores que hayamos vivido o experimentado. El lema, un lema precioso, amor escrito con sangre. Querido hermano, querida hermana, te invito especialmente en esta hora a no perderte de esta maravillosa experiencia y oportunidad que Dios nos está dando para que juntos desde el 4 al 12 de abril podamos reunirnos como pequeños grupos familiares a adorar y regocijarnos en el maravilloso sacrificio de Cristo, el cual nos salvó de la verdadera enfermedad y las verdaderas consecuencias el pecado y la muerte eterna. Quizá muchos se pueden estar preguntando cómo lo vamos a hacer. La verdad es que es bastante sencillo. Solo debes reunirte junto a tu familia cada día desde las 19 horas y podrás conectarte en cualquiera de las redes sociales de la Iglesia Adventista, ya sea de la División Sudamericana, la Unión Chilena, tu asociación o misión y por supuesto con tu pastor distrital, quien día a día durante esta semana estará transmitiendo en vivo estos hermosos temas. Ahora, si tú quisieras descargar este material con los temas, los cantos, con los videos, podrás hacerlo desde este link o conseguirlos directamente con tu pastor. Recuerda, hoy es tiempo de que cada familia Adventista de nuestra querida Unión Chilena pueda decir yo y mi casa serviremos a Jehová. Y para no perder la costumbre, me despido con un sentido maranata. ¡Gracias!